Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al reporte Rojiblanco desde la cancha del estadio Akron, casa de Chivas Femenil, donde el día de hoy hubo novedades y aquí te las contamos. El día de hoy se anunció en un comunicado oficial que Antonio Spinelli dejaba el cargo de entrenador de Chivas Femenil, por lo que a partir de este miércoles por la tarde, Joaquín Moreno, entrenador con una amplia trayectoria dentro del Guadalajara, ya sea como entrenador juvenil, como uno de los formadores del talento del equipo, en muchas ocasiones como auxiliar de cuerpos técnicos del primer equipo, se integra a partir de este miércoles por la tarde como el nuevo entrenador del Club Deportivo Guadalajara Femenil. Es alguien que sin lugar a dudas conoce a la perfección lo que necesita el club y también las raíces de todos los jugadores y las jugadoras que han pisado esta institución, por lo que es una movida estratégica de cara al cierre de torneo del clausura 2024 y también la etapa definitiva como lo es la liguilla. Ya tenemos sus primeras declaraciones como entrenador de Chivas Femenil y aquí te las mostramos. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso y más que nada alguien por ahí me decía que el trabajo es lo que te tiene que dar seguridad, por eso han sido ya estar en cancha, el conocerlas, el que me conozcan en cancha, fuera de cancha, y que es algo muy muy importante, ser inteligente en cuanto a poder apoyarlas. Veo un equipo muy fuerte, que puede dar más todavía, yo lo veo que puede dar más en cuanto a exigencia, en cuanto a orden, en cuanto a esos detalles que hay que trabajar, no porque no lo sepan hacer o no lo estén haciendo, sino que hay que mejorarlos todavía aún más. No queda más que desearle el mejor de los éxitos a Joaquín Elquino Moreno, nuevo entrenador de Chivas Femenil, que tiene toda la experiencia y la capacidad para asumir este importante reto de cara al cierre del clausura 2024. Mantente al tanto de las redes sociales del Guadalajara, porque ahí te enterarás antes que en ningún otro lugar de todas las actualizaciones y novedades que existan en todos los cuadros rojo y blancos. Desde la cancha del Estadio Acron, soy Enrique Noriega, hasta la próxima.